su reino no tendrá fin, creen en el Espíritu Santo, Señor y Dado de Vida que proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas, creen en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confiose que hay un solo baptismo para el perdón de los pecados eso es la recesión de los muertos y la vida del mundo futuro, Amén A Dios de la misericordia que nos da la plenitud en Jesucristo, presentamos nuestras oraciones Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto del sacramento del perdón, roguemos al Señor Para que quienes sean apartados del camino del bien y han muerto a causa del pecado escuchen en estos días de cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan Roguemos al Señor Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado de los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo Roguemos al Señor Te rogamos Señor En esta tarde pidamos por todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos y en especial pidamos por José Luis Jauregui, Lázaro Longuino, Nicanor Longuino, Raquel Hernández, Amparo Jiménez Rivera y José Luis Jauregui Estrada por todos ellos y por sus familias Roguemos al Señor Roguemos Señor También pidamos por todos los enfermos de nuestra comunidad especialmente por los enfermos terminales que estén en el hospital en este día ya sea por la pandemia o cualquier otra enfermedad y en especial pidamos también por Greedy Gómez por Linda Reyes y por ellos y su familia Roguemos al Señor Roguemos Señor Oremos por las vocaciones por las vocaciones de nuestra comunidad especialmente las vocaciones religiosas Roguemos al Señor Roguemos Señor Pidamos también por todos los matrimonios de nuestra comunidad especialmente los matrimonios que tienen problemas que les falte el amor de Dios en ellos para que el Señor los fortalezca y los una roguemos al Señor Roguemos Señor Roguemos Señor Pidamos por nuestras propias intenciones en silencio Roguemos al Señor Dios omnipotente que con tu amor gobiernas las naciones danos la plenitud del reino y consernos lo que te pedimos por eso Cristo nuestro Señor Amén nos sentamos por favor calabados amén codos amén 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 Si trabajamos en hacer el bien, te vistes como usted la humildad, si como niños sabemos vivir, será nuestra heredad, la tierra, la tierra. Si el llano del río no muere, la tierra es imposible, que nazca fruto aquel que da tu vida, para los demás tendrá siempre al Señor. Te vistes como si nos partimos, si nuestro tiempo es para los demás, para que vive la tristeza, y para que vive la vida en soledad. Felices somos y la voz amó, si como caminos al cantar, podremos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios. Si el llano del río no muere, la tierra es imposible, que nazca fruto aquel que da tu vida, para los demás tendrá siempre al Señor. Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que estos sacrificios sean agradables a Dios Todopoderoso. Te rogamos Señor, que estos dones boren nuestros pecados, y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor sus hijos. Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para te espononear de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección por eso como los ángeles te canten en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar Cana en el cielo El rey, yo sé, rey, 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 rey. El rey, 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 rey. Y conforme aceptada tomaban pan, dándote gracias, lo partió de Dios a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabara la cena, tomé cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre Santo a celebrar aure memoria de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos sumidamente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos de cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se dormiron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen María de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevamos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo santificado le hambre y todo y el secreto y el salve y voluntad si naciera en el cielo y a nosotros y a nosotros y a nosotros y el secreto ese Sanche Pensa, todos los cielos en bien, viviendo en la norma. Oh, Javier, Señor de la vida, y le aceites a Él, mi aceptación. Padre nuestro, Padre nuestro, Libranos de todos los malos. Libranos de todos los males, Señor, y consédanos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de la propia perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuya serreina, tuya poder. Señor Jesucristo, queridos apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra. Conceda la paz, la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. Amén. 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 En piedad de los ojos, en piedad de los ojos, por veros de Dios que grita el pecado del mundo. En piedad de los ojos, en piedad de los ojos, por veros de Dios que grita el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! En piedad de los ojos, en piedad de los ojos, por veros de Dios que grita el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! Señor, no se ordena que entres en mi casa, pero una palabra tuya muestra la palabra. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y nos amamos, Señor, el perdón por andar en tus caminos y descansando a la vida que se encuentre nuestra vida en compasión, en compasión. Amén. 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 a recibir señor este glorioso sacramento queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites desde este mundo pero participar ya de los bienes del cielo por eso Cristo nuestro Señor nos sentamos por favor hay segunda conectada hoy también vamos a celebrar cumpleaños de Julia García cinco años Julia García donde está Julia García de pie Julia García de pie está aquí no está donde está Julia García un buen aplauso para Julia García un buen aplauso y está por allá vamos a cantar por allá aquí está son a manganita de cantar ¡No hay reina, mírta, 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 mírta con dos hermanas de año te las cantamos a ti despierta, despierta, mira que ya amaneció felicidades a julia garcía que sigue cumpliendo muchos años en la vida hoy también vamos a presentar un bebé enrique lópez de largo el bebé de dos meses de vida hermanas y hermanas como Cristo Jesús fue presentado también en el templo en este momento estamos presentando a Enrique López en este templo de San Jorge que Dios infinitamente sigue bendiciendo este bebé que sigue también creciendo con mucha sabiduría en el nombre de Padre de Hijo del Espíritu Santo. Amén. Un buen aplauso el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo del Espíritu Santo diciendo sobre todos ustedes que tengan feliz domingo para todos Amén. 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 que es un razón de nuestra vida, que es el Señor por el pueblo de amor. Compe las cadenas que nos sacan, llena nos de gracia en tu palabra. Gracias Señor, gracias Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy, es el Cristo a todos, a la bendición de nuestra vida, que es el Señor por el pueblo de amor.